Desde pequeño siempre me ha gustado interpretar y me gustaría que la gente viese que puedo ser, aparte de gracioso, alguien que puede expresar cualquier sentimiento si se lo propone. A sobrellevar mis problemas del día a día. Es una muy buena escuela que está bien situada en Barcelona y sinceramente el tacto es muy personal. Bien, me siento contento, me gusta lo que hago.